¿Estás buscando un router gaming de primerísima calidad y que puedas controlar desde el software que utilizas para todos tus componentes y periféricos MSI? Pues quédate con nosotros porque hoy tenemos un producto de lanzamiento que a nosotros nos ha encantado y a ti te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ghibis.es, hoy es un día en el que estoy especialmente feliz aunque no es una nueva marca, pero sí que es una marca que se estambulle en algo que a nosotros nos encanta y que son los router gaming. Hablamos del MSI Redix AX1600 Wifi 6 Trivan Gaming Router una denominación tan larga que os aseguro que voy a hacer todo lo posible por no repetirla durante el resto de la review. Un router que implementa las últimas tecnologías de conectividad inalámbrica y alámbrica y ofrece una conexión sumamente, una conexión y configuración sumamente sencilla para que explotes al máximo tu conexión a internet, obviamente de fibra óptica con la garantía de calidad que ofrece un fabricante como MSI y toda su plataforma de software ya que podremos controlarla desde MSI Center, aunque ahora mismo está en beta, desde el navegador web como es obvio y desde la aplicación MSI Router disponible para dispositivos tanto Android como IOS. Como de costumbre comenzamos la review con algo bastante obvio y es que cuando vemos el router lo primero que nos llama la atención es la enorme cantidad de antenitas que tiene el bicho. Un total de 8 antenas que emiten en 2,4 GHz y 5 GHz SIM simultáneamente para alcanzar la frioreta de los 6.600 MB por segundo y ofrecer una cobertura muchísimo mayor que la que ofrece obviamente el router de tu operadora independientemente de la operadora que estés utilizando. En el apartado de conectividad cableada encontramos un puerto GB de 2,5 GB configurable como Lany One y otros 4 puertos GB para ofrecer una cobertura cableada más que sublime o por lo menos que cubra todas nuestras necesidades, aunque hoy día quitando la consola y el PC lo demás entiendo que lo usáis todos por wifi como la gran mayoría. Además el router cuenta con la implementación de AIQOS que es básicamente una automatización vía inteligencia artificial que prioriza automáticamente todos los paquetes de datos alternando entre los diferentes modos con los que cuenta el router como puede ser juego, streaming, WFH y modo automático por inteligencia artificial según sea necesario para que explotes al máximo el ancho de banda que tienes en casa y la conectividad inalámbrica o alámbrica que te proporciona el router. Técnicamente hablando encontramos un procesador de 1,8 GHz que se encuentra refrigerado por un disipador de grafeno y diversos headpipes para mantenerlo siempre con unas temperaturas más que controladas y que el router se desenvuelva de una forma más fluida, se mantenga bien refrigerado y por tanto te ofrezca una conexión estable y una perfecta gestión de estos perfiles que hemos estado hablando y por tanto priorice como debe ser el tráfico de paquetes de datos. Bien, estamos utilizando conectividad alámbrica o inalámbrica y hasta con un límite de hasta 60 dispositivos simultáneos. En el apartado software, como os hemos dicho, podemos optar por diferentes formas de conexión. Tenemos una pestañita de router dentro de la aplicación MSI Center que como bien sabéis es esa aplicación que utilizamos para configurar y sincronizar todos nuestros dispositivos MSI, bien sean componentes, periféricos y ahora también router. Por otro lado podemos acceder al router vía conexión navegador web y también nos ofrece una interfaz muy sencilla e intuitiva, bastante completa que nos va a permitir gestionar todos y cada uno de los apartados que nos permite el router como activar por ejemplo un control parental, seleccionar los diferentes modos de configuración del router y un montón de cositas. Ya habéis estado viendo varias capturas de pantalla mientras he estado hablando de esta forma de acceso por lo que creo que poco o nada más hay que explicar. Y por último también tenemos una aplicación disponible tanto para iOS como para Android desde la cual con una interfaz muy sencilla, intuitiva y amigable vamos a poder al igual gestionar todos los parámetros y configuraciones de nuestro router cómodamente desde el sofá con nuestro dispositivo móvil o nuestra tabla. En el apartado estético encontramos un diseño que al igual que la gran mayoría de router gaming nos reporta o nos traslada al mundo de la automoción al menos en mi caso, lo que me sugiere el diseño al parecerse al capó de un superdeportivo incluido con el logotipo de la marca en la zona central como si fuera un auténtico Lamborghini porque hay que reconocerlo que si cambia el dragoncito por el toro pues tenemos un Lambo puro y duro. En este caso el router no tiene retroiluminación sé que ha salido hoy mismo otro que sí la tiene pero yo personalmente lo prefiero sin retroiluminación por aquellos que utilicen el router en el mismo dormitorio donde duermen y obviamente no quieran tener la lucecita parpadeando por la noche. Como la gran mayoría de routers, todos los conectores incluyendo USB para la instalación de firmware y otras cositas están en la zona trasera para mantener una gestión de cableado más limpia y tener todos los cables ocultos a la vista. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que es nuestra primera experiencia con un router gaming de MSI y la verdad es que nos ha encantado. Es un router que cuenta con unas prestaciones brutales, un procesador de 1,8 GHz para gestionar todos los perfiles y todas las bondades que nos trae de una forma mucho más eficiente y fluida con un disipador para este procesador más que eficaz para mantener siempre bajo control las temperaturas de ese procesador y mantener todo el sistema perfectamente estable y por tanto poder priorizar y gestionar todo el volumen de datos que estemos utilizando en la red de casa de una forma más fluida y con la mayor celeridad posible. Y lo mejor de todo, además de contar con esas 8 antenas que nos dan un ancho de banda de hasta 6.600 MB por segundo y una mayor cobertura de red, tanto sea a 2,5 GHz como 5 GHz, pues todas las posibilidades que tenemos para configurar y gestionar nuestro Ruta Piense a través del navegador, como se ha hecho toda la vida de Dios, desde MSI Center, que está en beta pero la verdad es que está bastante bien pulido y sobre todo desde la aplicación dedicada de nuestro terminal móvil para tener una interfaz perfectamente adaptada y que no nos haga cositas raras según el navegador que tengamos instalado en nuestro dispositivo móvil. Por todo esto, y a pesar de que a día de hoy tened en cuenta que si esto sale el día de lanzamiento pues yo lo he probado, lo estoy grabando antes, no sé el precio del router pero voy a dar un voto de confianza por MSI porque sé que siempre tienen una relación calidad-precio bastante acertada y le otorgamos los 4 galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. En la descripción del vídeo, en el caso de que me hayan defraudado con la relación calidad-precio, lo dejaré escrito, le quitamos el galardón de calidad-precio pero es casi seguro que va a ser un precio bastante más que razonable. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.